Bueno, próxima parada, Bejamín Vicuña, ayer en el streaming de Buana con OneRage. ¡Apa! Ese bombón. Termina con... hay un intento de beso, hay un arrugue, vea todo lo que pasa. Sos galán, bailás bien. No, no, te estás muy bien. Sos querible, me da bronca. Sí, sí, sí. Me da bronca, Bejcuña. Sí, pero la verdad, viste que lo conocés y a los 10 minutos me hay que dar un beso. Sí, ya es amigo, sí. Ya lo hemos besado. Demos un besito, demos un besito. Ya lo hemos besado, ya lo hemos besado. Esto, chico, para las redes sirve un montón, porque se viraliza de todo. Mirá cómo arrugó. Calienta las redes. Cómo arrugó, Seba. Le corrió la cara de arrugó. ¡Soy un maluco! Le corrió la cara de una. Yo, la última fue con Julio Chávez. No, no, no. No, no, no. Venía después de Chávez. Mirá Fuxia se puso. Nunca lo viste así. Es porque un pico, ¿no? Para mí es mucho. Mi equipo acá en la Argentina-Atlanta. ¡Uy! Mira eso también vale. Y ahora te quedan un pico. ¡Cosas en común! ¡Ay! ¿De verdad lo decís? No, bueno, eso es mentira. Con estas cosas, Ana. Son difícil, Seba, ¿eh? Son difícil. Claro, estaba Suárdia, ¿eh? Estaba Adrián Suárdia, estaba Chueco, porque estrenan Felicidades, la comedia, con Vicuña, con Chueco. Yo pensé que terminaba en Beso, Adrián y Vicuña. Que te digo más, ¿no? Estaría mal pensado para un futuro. Bueno, Vicuña ya se pensó con Julio Chávez en Farsantes. Sí, pero no, Adrián. No, 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 Adrián. Ahora, qué bravo que Vicuña seduce a cualquiera. ¿Viste que le dijo a Juan Raich en Beso y Atlanta? ¿Le mentido para seducir? Es tremendo. No puede parar de seducir. No puede parar. Es natural. Es natural. Ese es, chico. Es el tipo que entra a cada lugar, lo mirá, está seduciendo. No lo puede manejar. Es que a mí no lo puede manejar. Yo si lo cruzo del gimnasio me voy, me escapo. Me voy porque... Y cuando te da miedo, ¿tenés miedo de girarte de cabeza ahí? No, porque si lo veo, me pierdo, me pierdo. ¿Qué pasa si te miras, Rodri? Y cuando te miras, ¿qué pasa? No, 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 no puedo.